Señor Toledo, el pueblo peruano sabe quién combatió el terrorismo y quién los liberó. Señor Kuczynski, la preocupación por los más necesitados no sólo debe darse en época de campaña. Señor Castañeda, usted ha sido un buen alcalde, pero no basta conocer Lima para entender los problemas a nivel nacional. Señor Humala, usted hace propuestas en las que coincidimos, sin embargo la gran diferencia está en cómo ejecutarlas. Digamos la verdad. La verdad es que el campesino, el joven y una madre de familia siente que el crecimiento es una mentira cuando no tiene cómo alimentar a su hijo, cuando no tiene un trabajo digno, cuando no recibe una buena atención en una posta médica o en un hospital. Soy Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y Susana Iguchi y a mucha honra. Soy madre de dos niñas, represento al fujimorismo, al gobierno que con eficiencia y capacidad de gestión pudo resolver los grandes y pequeños problemas en nuestro país. He demostrado que puedo asumir responsabilidades muy grandes, que defiendo sin temor mis convicciones, que lidero uno de los grupos políticos más importantes. Y por eso, y porque tengo el apoyo de Dios, estoy aquí luchando por los peruanos más pobres. Sí, sigo siendo joven, como el 70% de peruanos que reclaman un país con seguridad y lleno de oportunidades. Y que como yo, saben que podemos lograrlo. Ese es tu reclamo y tu objetivo. El mío también. Trabajaremos juntos. Yankasuchigya, Cuskanchig.